La noticia que no puede pasar desapercibida y es cómo se va a intentar controlar no solamente las redes sociales, Moncloa está en ello, sino también censurar y amordazar a los medios de comunicación libres, a esos, Javier, a los que se han referido continuamente como los tabloides y evidentemente insignificando medios de comunicación que están haciendo un trabajo excelente. Pero que se corre el riesgo. Yo, por ejemplo, colaboro con The Objective, que es uno de los medios que más enfilado tiene el gobierno, uno de los que van a por ese medio a todas horas y es un medio que hoy mismo publicaba la exclusiva de ese pasaporte que hablábamos de la supuesta sobrina de Pedro Sánchez, un pasaporte que se ha hecho, bueno, es profeso porque por ser hija de quién es o sobrina de quién es, y luego lo hablaremos. Sí, sí, que se van a divertir ustedes. Que va a ser brutal, también va a ser brutal. Pero bueno, es decir, es lo que hay, es decir, esto es lo que hay, es decir, mientras nosotros no pongamos pie en pared, pues a seguir. Ustedes recuerdan, ¿verdad?, esa lista que salió donde había una serie de medios de comunicación, entre ellos desde luego The Objective, en los que naturalmente Moncloa tiene puesto el ojo y van a por ellos. Quiero recordarles que en la primera posición estaba este medio. ¿La lista que dio Coronel Baños? Distrito Televisión, efectivamente lo vimos en el canal del Coronel, tipo fabuloso, y efectivamente Distrito Televisión en el ojo del huracán, porque hace mucha, pero que mucha pupa. Oigan, esto es muy grave, esto es muy grave porque a la vuelta de un tiempo podemos ver cómo, por un motivo o por otro, nos pueden cerrar en los medios. Objetivo Distrito, porque naturalmente los paniaguados que ponen el cazo, pues naturalmente los medios paniaguados que ponen el cazo, pues naturalmente no molestan, se les sigue untando y claro, están absolutamente protegidos. Y se observa cuando ves la televisión y los canales habituales una opinión sincronizada entre algunos temas, que es que les mandan el guión, porque es imposible coincidir tan directamente en todos los temas. Les empiezan a pitar los bars a todos al mismo tiempo. Es terrible y ves los tertulianos que unos son de ultra izquierda y otros de ultra centro, no hay un diálogo abierto, tienen una opinión que da si no les llaman más. No, no, periodísticamente es... Muy triste. Es muy triste, o sea, yo no he visto jamás un periodismo tan aburrido en mi vida. O sea, es terrible que sigan pegados a los buenos medios de comunicación esos, precisamente, que el gobierno quiere cerrar.